Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos nuestros televidentes de Producción Selvejero TV? Y estamos en un día muy especial, lo que es el Teletón 2019, aquí en el Crete, lo que es la ciudad de Tlanepantla. Y tenemos aquí a un gran cantante partícipe, él es Eric Basilio. Así es, muy emocionado de estar aquí, estamos a punto de cantar y apoyando con todo el Teletón. Oye, ¿qué tal te está yendo con este tu género, que es la onda retro, verdad? Así es, estamos tomando cosas medio retro, estamos haciéndolas modernas e intentando siempre dar algo fresco, algo nuevo. Y ahorita lo van a ver cuando cantemos. ¿Y qué tal tus fans, las followers, cómo te están aceptando? Yo creo que bien, yo creo que bien. Tenemos un año, un año de trayectoria, pero nos ha ido súper bien y espero que nos siga yendo muy bien. Sí, sé que es un año de gran trayectoria y gran esfuerzo. Has estado en Plaza Galerías, has estado en Lotería Nacional, has estado en diferentes lugares. Y hoy, ¿qué representa para ti estar en el Teletón 2019, ser la diferencia para una suma? Yo creo que es muy importante apoyar al Teletón, porque el Teletón cambia vidas en México. Me siento muy feliz de estar aquí. Perfecto, ¿y quién te está padrinando en todo eso? ¿Quién te está dando la patada? Porque esto no viene así solo. Pues la verdad que creo que tengo muchos padrinos. La persona que nos llevó aquí fue Silvia Morgado y aquí tenemos todo el apoyo de todo el mundo. Perfecto, ¿y nuevamente de qué escenarios vas a estar ya como para el 2020? En las lunas del auditorio, vamos a estar, esperamos aquí en el Grit de nuevo, en algunos escenarios de Televisa también y bueno, pues esperamos irnos con todo en el 2020. Oye, y un chavo tan joven, ¿estás dispuesto realmente a dejar todo para dedicarte a la música? Sí, es complicado, pero yo creo que yo sí estoy dispuesto a entregar todo lo que pueda para dedicarme a esto que es tan bonito. ¿Y la novia qué te dice? ¿No se pone celosa? No, para nada no. No, 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 no has pasado por eso. O sea, no se pone celosa para nada. Pero tú de ella sí. No, tampoco, tampoco. Eso es lo importante. Una relación sana, una relación muy sana. Oye, qué padre, ¿y qué mensaje le puedes dar a todos tus seguidores y a la gente que te va a ver en este tipo de canal para hacer conciencia y dedicarse a la suma y hacer que crezca Teletón? Pues que nos apoyen mucho, mucho, mucho. Creo que de hecho ya voy a cantar, pero apoyen muchísimo. Creo que el Teletón es muy importante y cambia muchas vidas en México. Yo ya puse de mi parte, y tapas también, las bailarinas también, y entonces estamos poniendo de nuestra parte siempre. Perfecto, pues vamos a verte en el escenario y nuevamente para Producciones del Viajero TV y para Estamos Con. Te agradecemos mucha suerte. Bienvenido al Teletón. Muchas gracias. Gracias.